a bienvenido a este material yo soy víctor ariel y esto es iniciando en spark air studio interfaz de usuario y trayendo elementos a la escena bien una vez que tenemos instalado y lanzado nuestro es para caer estudio nuestro dispositivo nuestro equipo tenemos esta ventana de inicio del software donde podemos tener acceso a múltiples ejemplos ya terminados y tenemos abajo en la ventana para abrir proyectos que ya estemos realizando o crear un nuevo proyecto que es lo que vamos a hacer de momento vamos a presionar control alt p y control alt y para ver esa guay en mayor detalle arriba a la derecha tenemos los típicos botones de cualquier software seguidos de unos botones que están a la izquierda con el cual vamos a manejar nuestro simulador que es esta ventana que está adentro de lo que se conoce como viewport que es esencialmente una área de trabajo 3d y muy típica de cualquier software de 3d vamos a ver también esta área que voy a marcar acá en verde que se llama el panel de escena y debajo de él vamos a ver el panel de activos o assets de nuestro proyecto cada uno de estos tiene botones para traer elementos a estos respectivos paneles y del lado derecho vamos a encontrar lo que son nuestro hoy el inspector de propiedad de inspector de propiedades el panel de inspector panel se llama eso pero vamos a llamarle panel de inspector de inspector de propiedades como acá que dice properties estas son las propiedades bien como vamos a traer elementos a nuestra escena pues bueno muy sencillo debajo del el sim panel el panel de escena tenemos este botón que dice ad object y podemos traer un trackeador de planos una vez que traemos bueno no no perdón puedes traer lo que quieras esto es son cuatro categorías que tienes para traer pueden ser comprensión de escena que son rastreadores de rostro de plano de objetivo y de mano y objetos 3d objetos 2d luces y efectos en este caso yo vamos a comenzar con lo que es un rectángulo que va a ser insertado dentro de un canvas vamos a comenzar con elementos 2d lo que es el patch editor y él lo voy a dejarlo abierto pero voy a cerrar lo que es la consola este elemento ya tiene propiedades numerosas entre las cuales está que si queremos que esté visible no entre las cuales está el tamaño cual podemos ajustar al ancho del dispositivo en que el usuario esté visualizando nuestro efecto y así como alineación y transformación uno muy importante que vamos a utilizar en este momento va a hacer el de materiales que le vamos a dar clic en ese más que tiene a él al lado y en el panel de activos vamos a ver cómo se ha creado nuestro material nuestro material podemos modificarlo desde el panel de propiedades correctamente así mismo podemos modificar sin embargo por ejemplo para hacer cosas más avanzadas este debemos traerlo a nuestro editor de parches por ejemplo para hacer gradientes por ejemplo para hacer gradientes no nos vamos a salir de de este de este software lo vamos a hacer aquí mismo entonces ya hemos traído un rectángulo a nuestra escena cierto de misma forma podemos ahora detallar en cómo movernos dentro del viewport por ejemplo la rueda el zoom in y zoom out es con la ruedita del mouse la rotación es presionando control clic izquierdo y el paneo es el paneo es alt y clic izquierdo esto es bien vamos a seguir con nuestro rectángulo rectángulo que no esté en el material tenemos shader types eso es muy importante porque eso va a definir la interacción del material el aspecto que tienen los objetos en los materiales verdad va a definir el aspecto físico por ejemplo este flat es uno que no refracta las luces y no no va a afectar no va a haberse afectado por las luces entonces vamos a podemos afectar este con lo que es eso es muy importante eso que estoy mostrando aquí es cuando queremos que un efecto también sea doble cara por ejemplo frontal cámara frontal y cámara trasera verdad tenemos que presionar acá en render options de nuestro material en doble si lo quieres en atrás o solo en frente ya tu verás pero puedes ponerle doble de esta forma tendrás en cámara frontal y cámara trasera además de esto bueno habíamos clickeado nuestro material y acá en difuso le dimos a la bolita por eso nuestro material está está girado está aquí en el patch editor en este momento quiero mostrarte lo que es como podemos sacar una textura de cámara y capturar acá en spark lo que se llama una textura de cámara que lo que tienes que hacer es simplemente es irte a cámara y después en el inspector de propiedades de cámara hay un más que dice textura de textura de textura de cámara extraer los frames que se generan en la cámara del dispositivo del usuario y ya después esta textura de cámara la puedes traer al patch editor y afectar directamente el el material cero en el patch editor ya sencillamente lo que puedes también en el patch editor es generar parches intermedios por ejemplo el del valor que le puedes pasar una señal de color en este caso sea cualquier color y aplicarle una operación matemática de multiplicación de los tres canales de que están que están pasando entonces el vector de color por por él por el valor multiplicado te va a dar este efecto de este que está pasando y entonces puedes venir aquí y jugar no sé si apretas multiply subtract screen ya puedes hacerlo esto es introductorio chicos cualquier consulta el avance en el cajón de este en el cajón de comentarios y podemos seguir haciendo más de estos materiales hasta luego y y y y y y y